Melky conecta un elevado profundo hacia el jardín izquierdo, este va a traer la primera Captura a Ozuna y viene sin problemas Calixte Anotando la primera de los campeones nacionales y del Caribe Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día Café Santo Domingo, tu café Llegó sin riesgo, el Jhon llega tú también Los juegos artificiales no son un juego y su mente está prohibida por la ley Cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía Descolgado Melky pero con la suficiente profundidad ahí está Ozuna sabía, no tenía jugada en la goma, Calixte corre muy bien Y sobre todo donde estaba Ozuna Y que las águilas cortan